Bueno pues ahora nos encontramos en este lugar, aquí en Dolores Hidalgo Aquí este lugar se identifica mucho, aparte de que es la cuna de la independencia de aquí de México Se identifica mucho porque aquí venden nieves bien pinche raras De hecho las nieves más raras y extrañas que vas a encontrar en cualquier lado que sea del mundo Que fabrica las nieves más raras, las vas a encontrar en este lugar Pura nieve rara Hay nieve de camarón con pulpo Hay nieves desde camarón con pulpo Camarón con pulpo, jaiba Betabel Mole, pozole, chicharrón, chicharrón con huevo Pinche gente rara Bueno, hay nieves de diferentes sabores Pues ahorita vamos a llegar a pedir una nieve, vamos a ver de aquí de que sabores hay Y nos lo vamos a comer como se debería de comer una nieve Dependiendo del sabor que sea Ok, vamos a ver a ver a quien encontramos para comprar una nieve Porque ahorita todavía no hay puestos Pero me voy a esperar un ratito para comprarla Y son las nieves más raras que van a probar en cualquier otro lado En ningún otro lado van a poder probar una nieve tan rara En ningún otro lado van a poder probar nieves tan raras como en este lugar Bien raras Favores bien extraños Este muchacho se me queda viendo mamá Buenas tardes amigo, de que te vas a servir Tienen nieves Si amigo De que de que tiene Tengo de queso, de aguacate, tengo la de camarón con pulpo, la de chorizo Tenemos la del pastor también amigo Tenemos la de mole Mole, échame una de mole Eh, va a ser en cuenito mamá, amigo No, no, no Échamelo en taco Bueno, pues a ver Un taco de mole ¿Cuánto va a hacer? Quince por favor ¿Eh? ¿Cómo a mí si sabe a mole? Ya dije Pinche gente rara, güey De mole, güey Hola ¿Qué tiene, nieve? Si ¿De que de que tiene? Tenemos la de pasto, la de chorizo, la de camarón Mole, queso, aguacate Camarón, pulpo, jaiba y almeja Camarón, pulpo, jaiba y almeja Sí Échame una No, no, no Échame la en taco Ay Con doble tortilla Con doble tortilla pa' que rinda No quieren un taco No quieren un taco Nieve ¿Está bueno? ¿Está bueno? También tenemos tortas De nieve El detalle Camarón, pulpo, jaiba y almeja Pásele Barato Camarón con pulpo, jaiba y almeja Esta madre sabe como a cóctel de camarón No te lo piden cuando la cruza la gente La de chorizo Sí Sí Encontra el comer Me chingale un taco A ver, dame un taco de chorizo también Y déjame un taco de chorizo Chíngate, puedes tu taco, se te va a enfriar Está bueno, todavía está caliente. Como ya es costumbre, que me vuelvo a perder. Aquí entre el tiempo, el espacio y la materia. Y entre la nada. Y no sé ni dónde pinches estoy, no se ve nada. Aquí decía bienvenidos a Guanajuato. Y nos metimos y... No se ve nada, está bien solo. Tierra desértica y demás. Déjame regreso donde pueda. Porque siempre tengo esa costumbre de perderme. Pues bueno, vamos a regresar. Bueno pues después de probar las nives más raras que he probado en toda mi vida. De sabores bien extraños y demás. Pues ya terminamos aquí en San Miguel de Allende. Pues ya nos quedamos riquitas. Y pues ya terminamos aquí. Pues... Están bien raras esas nieves. Lo mejor de todo es que se pueden comer frías. Sí están bien pinches raras esas nieves, la verdad. De sabores bien extraños. Pinche gente rara. Yo pedí un taco de camarón con pulpo, jaiba y almeja. Con poquito aguacate. Y que le echaran poquita michelada encima. Estaba bueno la verdad. Bueno pues aquí finalizamos este pequeño video. Aquí en San Miguel de Allende. La verdad está... Está bueno salir a disfrutar un ratito de las cosas que tenemos aquí en México. De las cosas más raras y extrañas. O se escondan. Los estoy viendo. Bueno. Pues hasta aquí terminamos este bonito video. Espero les haya gustado. Los tacos estaban buenos. Los tacos de nieve. Así es como se debería de comer una nieve. Mira mis amigos se avergüenzan de mí. Que voy hablando solo en la calle. Bueno. Bueno pues muchísimas gracias por mirar el video. Espero les haya gustado. Si les gustó el video compartanlo con sus amigos. Y si no les gustó compartanlo con sus enemigos. Y denle like al video. Voy a checar que a los que les haya gustado le den like. Es en serio. A los que les haya gustado denle like. Muchísimas gracias. Ya casi somos diez mil. Si. Ya casi somos diez mil. El policía se me queda mirando raro. Mira fea. Qué seriedad. Bueno. Ahora sí. Bye. Tienes. 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 Gracias por ver el video.